Música Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a Centro de Estudios Neutrón. El día de hoy presentamos el tema Razonamiento Abstracto Secuencias. El ejercicio escogido dice, identifique la imagen que completa la secuencia. Tenemos nosotros la siguiente secuencia. ¿Sí? Muy bien. En todos los casos tenemos el círculo y estas divisiones de raíta, de arriba abajo, izquierda a derecha, y de manera inclinada en cada cuadrante. Muy bien. Vamos a ver las opciones. ¿Qué elementos tenemos? Tenemos los siguientes. Los elementos que podemos observar es este triángulo que está en una esquina. En todos los casos lo vamos a encontrar. Sí, en todos los casos. Muy bien. Vamos a analizar en dónde debería estar el incógnito. En la primera está dispuesta en la esquina inferior derecha, en la siguiente no hay, en la siguiente en la esquina superior izquierda, en la siguiente no hay, en la siguiente de nuevo debería regresar a la esquina inferior derecha. Porque iría en esta esquina, después no hay nada, después no hay nada, después se cruza al frente. Es decir, iría en esta esquina. De todas estas opciones, las únicas que cumplen con este patrón es la A y la B. La C y la D quedan automáticamente descartadas. Muy bien. Vamos a observar esta línea que cruza todo el círculo, ¿sí? Que cruza nuestra circunferencia. Entonces, está inclinada, ¿sí? Con una inclinación que va desde la esquina superior derecha a la esquina inferior izquierda. En la siguiente es horizontal. En la siguiente se vuelve a repetir como en la primera, es decir, hay un salto. En la siguiente hay vertical. ¿Sí? En la siguiente debería haber como las anteriores, ¿no es cierto? Como la primera, como la tercera y como la quinta. Es decir, que vamos a tener aquí una línea nosotros. Vamos a tener una línea de esta manera. ¿Sí? De esta manera. Entonces, ¿cuál tiene A o B esa línea y este elemento que hemos distinguido? Pues evidentemente es la opción B. Muy bien, la respuesta a esta incógnita es la opción B. Espero que el video sea de utilidad. Si te gusta, dale like y comparte con tus amigos. Síguenos a través de redes sociales. Éxitos. Gracias. 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 Gracias.